Porque vincula dos temas muy importantes, la resolución de problemas y el pensamiento variacional. Estoy seguro que vamos a aprender mucho y muchas gracias. Adelante, Mariano. Muchas gracias, Pedro. Ya también debe darles de pronto aparecido un mensaje de que se está realizando la transmisión por Facebook. Es posible que en sus pantallas aparezca una ventanita. Por favor, pulsen en lo entendido para que no vaya a sacarlos de la sala. En esta ocasión, la profesora Yoli Magalvis de la institución educativa José Odel Lizarazo Villamaga presentará la experiencia titulada Método de Resolución de Problemas de George Boyla en el Aprendizaje del Pensamiento Variacional. Yoli Magalvis es Magistar en Educación de la Universidad de Pamplona, licenciada en Matemáticas e Informática Educativa de la Universidad de Pamplona y especialista en Informática y Telemática Educativa de la Fundación Universitaria del Área Andina. Es docente en ejercicio desde 2005, durante 2003 y 2017. Se desempeñó como docente tutora del programa del MEN Todos a Aprender y en el 2015 fue seleccionada como docente tutora pionera con el enfoque del Método Singapur para la enseñanza de las matemáticas en la básica primaria. A continuación, doy paso a nuestra ponente, Yolima Magalvis. Profesora, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Mariana. Muchísimas gracias. Buenas noches a cada uno de los docentes que se vinculan en esta oportunidad, en este espacio, que nos permite como docentes de matemáticas hablar de cada una de las preocupaciones que tenemos dentro del aula. Bueno, en esta oportunidad pues traigo a acotación un tema muy interesante. De hecho, esto es el resultado de un proceso de investigación estudiando la maestría y pues tiene que ver con la resolución de problemas. Indiscutiblemente en el área de matemáticas los problemas son algo que ha sido parte del dolor de cabeza del estudiante, el dolor de cabeza del docente. Pero sin embargo, existen muchas alternativas las cuales podemos tomar y optar. Para esto, pues, el método de resolución de problemas de George Polia lo vamos a hacer desde el aprendizaje y el pensamiento variacional. Entonces, pues, dicho esto, vamos a iniciar pues con dos interrogantes. Cuando damos inicio a nuestro año escolar comúnmente siempre recibimos un reporte de pruebas de estado que son las que nos dan un indicio de cómo está el desempeño de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, siempre es muy común que la resolución de problemas sea una de las competencias que siempre marque un bajo desempeño. Y hoy día, el reporte ya del año pasado, el indicador está alto. Entonces, ¿por qué es tan importante la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas? ¿Qué relación tiene la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento variacional? Pues, traído todo esto aquí a cotación, es necesario que antes de empezar a hablar de lo demás, ¿qué implica enseñar y aprender matemáticas? En nuestro país, en Colombia, la enseñanza y el aprendizaje, la matemática, indiscutiblemente, tiene que ver con referentes de calidad. Los referentes de calidad, que es ese conjunto de documentos que nos sirven como una guía, un horizonte, de tal manera que podamos guiar cada uno de nuestros procesos formativos, que tenemos unos estándares de competencia, que tenemos unos marcos referenciales, unos derechos básicos de aprendizaje, que agrupan en unas competencias, agrupan los estándares básicos, lo básico que deben manejar los estudiantes por cada ciclo de aprendizaje. Sin embargo, este conjunto de conocimientos tiene que estar de la mano a un conjunto de procesos que están definidos desde los lineamientos curriculares y pues que hacen parte de todas esas habilidades, lo que los estudiantes son capaces de hacer para poder, ahora sí, junto con la mano del conocimiento, implementarlos en cada uno de los contextos de los estudiantes. En esa medida, el estudiante que tenemos en el aula espera que nosotros lo preparemos para esos contextos. ¿Cuáles contextos? De manera progresiva, el contexto académico, el escolar, el comunitario, el familiar, el laboral, de tal manera que cuando se involucre en la sociedad como un agente activo, pues sea un representante que tenga las capacidades y habilidades. Dicho esto, tomo esta frase de Santalo que me parece significativa en este momento. Enseñar la matemática debe ser equivalente a resolver problemas. Estudiar matemática no debe ser otra cosa que pensar en la solución del problema. En muchas ocasiones, como docentes de matemáticas, utilizamos la resolución de problemas, utilizamos el problema como un indicador de evaluación. Evaluación, dos puntos, resuelva el siguiente problema. ¿Qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes siempre tienen una oposición o un desánimo a resolver el problema porque no saben cómo resolver el problema. Al estudiante esto se le debe convertir en una necesidad, en un hecho al cual le genere expectativa y al cual le genere muchas inquietudes y él pueda aflorar cada uno de todos esos conocimientos que poco a poco durante todo su ciclo escolar se le va implementando. Para esto, pues, es necesario hablar de dos conceptos claros y básicos que tanto las pruebas externas como las pruebas internas nos dan una muestra de que el pensamiento numérico variacional, que aunque el pensamiento numérico es uno de los más implementados en nuestra práctica de aula, porque siempre permanentemente trabajamos los conjuntos numéricos, pero descuidamos el pensamiento variacional sin entender la importancia que representa, ya que este es un pensamiento que es transversal en el conjunto del conocimiento, pues, porque tiene un innumerable conjunto de bondades. Es el recurso que desarrolla más que una estructura algebraica, porque simplemente lo hemos catalogado como aquel pensamiento que nos encierra todo aquello que tiene que ver con las estructuras algebraicas. Pues, sin embargo, este es uno de los pensamientos que nosotros comúnmente utilizamos. Entonces, pues, siempre estamos en nuestra vida cotidiana expuestos a situaciones como el precio de la gasolina hoy subió, la compra que voy a realizar varía de acuerdo al valor que tiene X producto en X lugar, y los cambios climáticos, cada una de las situaciones que nos generen cambios de manera frecuente. Entonces, todas estas situaciones rutinarias hacen parte de este pensamiento. Entonces, este pensamiento, por su riqueza, en el conjunto de conocimientos, es transversal y cumple con un papel preponderante en la resolución de problemas, porque no es solamente identificar, reemplazar, traducir un lenguaje y representarlo a través de números, letras y símbolos, sino es darle un significado más allá y de pensar de que nos puede servir para poder establecer ciertos patrones o ciertas estrategias que nos permitan dar con la resolución del problema. Entonces, dicho esto, en cuanto al pensamiento variacional, es necesario hacer un estudio de él, el estudio del campo, que tiene que ver con todo ese conjunto de sistemas algebraicos que comúnmente utilizamos, que se debe utilizar siempre el lenguaje ordinario o un lenguaje técnico, que debemos implementar todo lo que es el componente numérico y tratar de implementar siempre todos los componentes y estrategias gráficas. El estudio de patrones, que son todas aquellas relaciones que se pueden establecer a través de las constantes, de las variables, de las funciones, las razones de cambio, los estados donde hay dependencia y dependencia entre dos situaciones. Y el estudio de las funciones, pues que esta nos permite establecer la relación entre dos sistemas y pues la que comúnmente nos permite identificar o evidenciar el comportamiento de ciertos fenómenos. sin embargo, tengo el... sin embargo, dada la importancia de la resolución de problemas en nuestra práctica educativa, ¿para qué nos... para qué nos... ¿qué nos brinda el componente variacional con respecto a la resolución de problemas? Entonces, si la resolución de problemas es uno de los procesos fundamentales más importantes durante el desarrollo de cualquier actividad matemática, entonces, el uso adecuado de ese conocimiento hace parte del eje central de la matemática. Y pues, de tal manera, va a ser parte esencial e integral en la enseñanza. Además, constituye una de las herramientas fundamentales para la adaptación a cada uno de los conceptos, identificando los diferentes contextos específicos y pues que en cuanto al estudiante le va a permitir generar confianza, le va a permitir que mejoren su autoestima, le va a permitir que desarrollen ciertos procesos mentales como lo que es el cálculo, el cálculo mental, como lo es las... la medida en que se deca uno de los procesos. no hay nada más satisfactorio encontrar a un estudiante que pueda darle solución o dar respuesta a un problema. Se llena de los hijos, se llena de... su autoestima empieza a crecer. ¿Por qué? Porque eso que él ve tan lejano al encontrar y al brindarle las herramientas con las estrategias definidas, pues le va a permitir generarse confianza y poder establecer ciertos patrones. entonces todo lo que tenga que ver con la resolución de problemas, la formulación, el tratamiento y la misma solución que estén suscitadas por una situación o problema permiten desarrollar en el estudiante una actitud mental perseverante e inquisitiva. Siempre va a querer resolver otro problema. Sin embargo, aunque a través de la historia y desde los inicios de la humanidad existen infinidad de aportes de muchos matemáticos que han brindado ciertos mecanismos, estrategias, pasos para resolver problemas, sin embargo, es Polia quien, por las características de la población en la cual se identifica la necesidad y se implementa esta investigación, es el que me muestra un método más práctico y cómodo para los estudiantes. Es acá donde Polia nos incita o nos invita a que nosotros como docentes jugamos un papel fundamental en el acompañamiento, ya que nosotros debemos de ser los motivadores de ese aprendizaje y el estudiante debe de tener una un conjunto amplio de posibilidades con las cuales ellos puedan entrar a jugar en esta en esta apuesta. El docente como tal nosotros tenemos que simular ejemplos de la vida cotidiana, simular, traerle a ellos situaciones que les permitan sentirse familiarizados en un lenguaje que sea que se ajuste a su nivel de enseñanza, a un lenguaje que sea práctico pero que no esté lejos de manejar un lenguaje formal de tal manera que cuando el estudiante se encuentre con una situación similar, él le permita tener las herramientas y tener todas estas estrategias y poderlas implementar. Polia nos propone a través del enfoque resolución de problemas cuatro pasos que son prioritarios, fundamentales y son súper prácticos. El primero que consiste en comprender el plan que Polia nos dice tenemos que identificar cada una de las características del planteamiento, las incógnitas, los datos, cada una de las condiciones que debemos que debemos que tenemos en ese planteamiento. Hacernos preguntas que tengan que ver con nuestro planteamiento formular nuevos interrogantes. En un segundo paso, una vez comprendida la información, entendido todos los datos que suministra nuestro planteamiento, Polia nos invita a que es la hora de concebir un plan, es decir, que debemos hacer la descripción de cada una de las estrategias de todos aquellos procedimientos matemáticos de acuerdo a las habilidades que tengo como para poder desarrollar cada una de esas situaciones. Polia en esta situación nos dice, si una vez obtenida toda la información no eres capaz de solucionar el problema, entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar un problema semejante el cual me permita buscar una estrategia y evaluar si puedo implementar esa misma estrategia. Una vez concebido el plan, diseñado cuál es la información que tengo, qué estrategias son las que voy a implementar, entonces, lo que hago es empezar a implementar cada una de las estrategias definidas. Para eso llega el momento tres, que se llama la ejecución del plan. Entonces, primero, tengo que hacer una revisión, tengo que comprender el plan, concebir el plan y ejecutar el plan. En este momento ponemos en marcha cada una de las estrategias y procedimientos que hemos identificado para poder dar solución a esa situación. Y por último, tenemos el cuarto paso no menos importante, de hecho, es de los más importantes y recalca, Polvia, que se hace necesario en toda actividad matemática hacer verificación. Es decir, que el estudiante esté en la capacidad de hacer una retrospectiva y revisar cada uno de los paso a paso, revisar cada una de las estrategias implementadas. De esta manera, el estudiante va a tener una noción o va a estar más familiarizado con el problema, con la situación problema y va a ser más fácil más adelante por la similitud poder utilizar alguna de estas herramientas en una situación problema similar. Esto me llevó a desarrollar una investigación que se titula El enfoque de resolución de problemas de George Polvia en el aprendizaje y pensamiento variacional en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa José Odell y Sarazo Villamaga. Se usó como objetivo analizar la incidencia del enfoque de resolución de problemas matemáticos de George Polvia en el aprendizaje y pensamiento variacional en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa. Es una investigación de un enfoque cualitativo y se implementó la investigación acción. Para esto se diseña un proceso abarcado en cuatro momentos. Un primer momento que es el diseño el diagnóstico del uso de los resultados de las pruebas para avanzar. Un segundo momento en el diseñar unas guías de aprendizaje en la cual el estudiante pueda implementar el método de George Polvia. Un tercer momento en el cual se implementen las estrategias. Acá se aplica y se hace seguimiento de las guías de aprendizaje. Y un cuarto momento que consiste en evaluar el impacto del método. Para esta propuesta una vez realizados los resultados de las pruebas y evaluar para avanzar no fueron diferentes a los resultados de la tendencia nacional. No fueron indiferentes a los resultados del informe de élite. ¿Qué quería decir? Que teníamos problemas en resolución de problemas. Que teníamos problemas en el componente numérico variacional donde era uno de los que más se implementaba o que en una malla curricular generalmente tiene una proporción del 50 al 60% de implementación. Entonces, hay que hacer algo. Se diseñó una propuesta que consiste en tres etapas. La primera etapa consistía en implementar una prueba diagnóstica. Ya conocía que tenían una falencia en resolución de problemas. Ya conocía que existía una falencia en el desarrollo del pensamiento variacional. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Lo conocía a través de unos resultados de una prueba externa. ¿Qué tenía que hacer? Reconocer de primera mano cómo resolvían los estudiantes, cómo conciben un problema. Entonces, en esta medida a cada estudiante se le entrega una prueba diagnóstica que constaba de dos situaciones de problemas, en la cual en el primer planteamiento se suministraba cierta información donde algunos datos no eran importantes para la respuesta, para el interrogante. y una segunda situación que involucraba más de dos situaciones, dos operaciones. Para esto, pues traigo aquí una muestra de cómo respondió un estudiante donde podemos observar que identifica algunas variables, algunos datos importantes, sin embargo, tiene problemas con el valor posicional, tiene dificultades en escribir los números. En este, en este, para este estudiante, ante la misma situación, no reconoce la importancia de los datos, no identifica cuáles son los datos importantes y necesarios, sin embargo, después de muchos intentos, la conclusión que da coincide con la respuesta que tiene, que cumple con el planteamiento, con el interrogante en el planteamiento. Esta otra, este otro estudiante, tiene la particularidad que aunque reconoce los datos importantes, reconoce la operación que se debe implementar, pues se observa que tiene dificultades en la, en el desarrollo, en el algoritmo de la sustracción. Después de este, después de este, de esta primera fase, de reconocer cada uno de esos, entonces nos llevó a hacer el momento dos, es decir, diseñar una estrategia que me permitiera implementar el método de George Floyd. Para eso, se diseñaron unas guías las cuales nos buscaba, buscaba familiarizar al estudiante con el método de resolución de George Floyd. Lo primero que se hizo fue hacerle el paso a paso para comprender el plan. Los estudiantes, mediante trabajos de grupos de aprendizaje, abordaban los datos más importantes. Entonces, luego de que entre ellos socializaran, identificaran cada uno de estos datos, ellos empezaban a hacer nuevas preguntas y de esta manera empezaban a hacer la socialización con sus compañeros. El afán no era solucionar, el afán era reconocer cada una de las características que tenía mi situación problema. Algunos fueron más creativos en el sentido de que utilizaron diferentes colores para identificar cada uno de los datos importantes y otros, sin embargo, pues trataron de hacerlo de manera directa. Para el momento dos, se diseña una guía en la cual se busca que el estudiante primero, pues identifique todos los elementos importantes del paso anterior y segundo, que busque cuál es la estrategia matemática que puede implementar para dar solución. Si no entendía la situación planteada, pues podía reescribir la situación de tal manera que pudiese encontrar esa solución. Sin embargo, una vez finalizado ese momento dos, íbamos a establecer el momento tres, en el cual también con el acompañamiento del docente y bajo un trabajo colaborativo, se buscó que el estudiante identificara las fortalezas y las debilidades que tenía en cada una de las estrategias. Es decir, si había una situación que tuviese como solución una estructura multiplicativa y el estudiante es de los que presentan fallas en estructuras multiplicativas, pero tiene habilidades y puede desarrollarlo a través de una estructura adictiva, entonces, esta es la oportunidad de avanzar y no quedarse en el rezago de, no sé, multiplicar, no me sé estas tablas, no sé cómo hacerlo, sino que lo va a hacer pausadamente a través de otro algoritmo. Y el momento cuatro que es cuando los estudiantes ya implementamos la estrategia en el momento tres, implementamos todos los mecanismos con las habilidades que yo ya tengo, yo una vez reconocida las características, los interrogantes, ya definido un horizonte, entonces, en el momento cuatro ¿qué hago? Verifico. En este momento que es uno de los más importantes en el proceso, hacemos una verificación, el estudiante tiene que hacer revisión y los resultados obtenidos cumplen con la condición del interrogante del planteamiento, cumple con las características y si esta estructura me puede servir o se asemeja a otro planteamiento definido con anterioridad que de tal manera que les sirva como un patrón. Entonces, en este momento tres, se diseñó una propuesta, se les volvieron a plantear situaciones que ya habían resuelto, ellos hicieron una comparación, desarrollaron su actividad, lo hicieron paso a paso y les entregué la primera, la prueba de diagnóstica, hicieron la comparación de los dos momentos, uno haciendo el paso a paso y la otra de manera espontánea como comúnmente lo venían desarrollando. En el momento cuatro, pues cada uno hace la verificación de cada uno de los resultados y de esta manera, a través de los grupos de aprendizaje que son efectivos donde los estudiantes comparan sus resultados y entre ellos hacen una integración y se hace la socialización ante los demás estudiantes, ante los demás grupos. En esta etapa final, en la etapa tres, se hace, se implementa pues una prueba final, con esta pues buscábamos validar la apropiación del método de resolución de George Folger y pues con eso se implementó una prueba individual, en esta ocasión se fue individual, donde los estudiantes se evidenciara la implementación del método de George Folger. Nunca se les dijo título, método de George Folger, paso uno, este, paso dos, nunca lo supieron, simplemente ellos lo hicieron de manera espontánea y de manera, se encontraron cierta relación entre identificar los elementos, identificar los datos, entre reconocer cuáles eran las estrategias, cuáles son las herramientas que me facilitan la solución, entre verificar si esa estrategia la implementé bien o puedo tomar otro recurso y hacer la verificación, hacer esa regresión para evidenciar si esto cumple o no. Una vez implementada esta prueba pues me pude encontrar con que algunos estudiantes pues algunos tienen más habilidades en cuanto a desarrollo de operaciones y otros son un poco más gráficos, entonces que es evidencia que cada uno en este momento pues cada uno podía implementar sus habilidades, no se iban a acercar ni se iban a guiar por un único patrón, sino que era la posibilidad que ellos tenían para poder implementar cualquier estrategia la que se les facilitara, pero que cumpliera y la gran satisfacción es que en el momento de hacer la comparación con sus compañeros encontraban eso, yo utilicé un camino diferente al tuyo, pero este camino, los dos caminos no sirven para llegar a la misma conclusión. De esta investigación tengo algunos resultados, algunas discusiones que son pues que tienen que ver con todo ese proceso. la prueba diagnóstica créame que es importante implementarla porque es necesario reconocer qué dificultades tienen los estudiantes, pues en esa medida me permitió reconocer que los estudiantes presentaban algunas dificultades que tenían que ver con lectoescritura, que no tenían un buen hábito lector y que algunos tenían problemas de escritura en textos y en cifras. Algunos estudiantes leían una, dos, tres, y hasta cuatro veces la situación problema porque no lograban entender qué era lo que tenían que hacer y pues el dar una conclusión, el responder un interrogante, algunos estudiantes vieron como les costó, les costó porque generalmente estaban condicionados a que para resolver un problema solamente se hacía la operación y ya, se colocaba el número y listo, pero si estábamos haciendo una pregunta tenían que responder la pregunta de acuerdo a las características de ese planteamiento. Los resultados de la propuesta pues se pueden evidenciar que el solo hecho de dinamizar una clase que involucráramos la resolución de problemas y que implementáramos los grupos de aprendizaje juegan un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento matemático y lógico, pues aparte de desarrollar cualquier otro tipo de habilidades sociales y habilidades comunicativas, los estudiantes les permitió y pudieron desarrollar habilidades de lectoestructura porque se vieron inmersos en tener que generar un texto que les permitiera concluir y dar respuesta al planteamiento que se les proponía. desde la lectura y la comprensión y desde la reacción hasta sus propias conclusiones. Lo que tiene que ver con la competencia matemática, pues la resolución de problemas juega un papel fundamental en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Es necesario que haga parte de nuestro día a día, no la hagamos parte de una actividad evaluativa, sino que sea ese gancho con el que nosotros iniciamos una práctica de aula, iniciamos una sesión de clase, de tal manera que podamos involucrar al estudiante, irlo familiarizando y que a través de la adaptación de un lenguaje formal que se vaya graduando de acuerdo a su proceso, a su etapa, pues le permita generar un poco más de confianza y que más adelante cuando se enfrente a situaciones que sean comunes en sus entornos, pues le permita desenvolverse de manera un poco más espontánea y un poco más segura. En cuanto al pensamiento variacional, pues como lo dice Mesa, la razón de cambio siempre va a involucrar la variación de magnitudes que es necesario siempre medir y comparar. Entonces, es por ello que gran parte de las actividades diseñadas en el aula para los estudiantes, tenemos que buscar que los estudiantes desarrollen ecuaciones de forma natural, que estén asociadas al uso de denunciados verbales, que lo puedan traducir en una estructura matemática y que busquen satisfacer la solución de ese planteamiento. Entonces, es necesario que en el día a día del estudiante estén involucradas aunque sea una, un momento hace parte fundamental para poder generar y contribuir en este desarrollo. Y desde el método de Polia, el comprender el plan, concebir el plan, ejecutar el plan y verificar a través del desarrollo de las mismas jurísticas pues representan los estudiantes una forma de aprender a través del descubrimiento. Pues, los estudiantes muchas veces no reconocían sus habilidades y las capacidades que podían tener en el momento de dar solución a una situación problema. En este momento ya el estudiante, el mejor estudiante ya no era tan visible como en las demás sesiones. Sin embargo, todo el mundo se dio cuenta que podía tener las capacidades de poder dar respuesta y que poder utilizar cada una de sus habilidades. Entonces, lo que pueden, de lo que se puede encontrar, se puede diseñar o lo que se puede hacer desde el conocimiento matemático es indispensable. En el ejercicio del aula, al finalizar la prueba, luego de que la entregara, pues, se observaba que los estudiantes entablaban conversaciones entre ellos y, pues, era como la curiosidad de qué estrategias se utilizó, qué datos fueron los que ustedes reconocieron, cómo hicieron para encontrar este mecanismo, yo por qué lo hice por este método. Entonces, empezaron como a establecer esos patrones ve esta situación problema, era similar a esta, ya sabemos para la próxima, de hecho, cuando presentaron la siguiente implementación de las pruebas y evaluar para avanzar, ya reconocieron y yo creo que hubo una situación problema similar a los, a los problemas que desarrollamos en clase y me acordé de los cuatro momentos, en ningún momento se les dijo título, método de George Boyd, simplemente se convirtió en, hace parte fundamental de la rutina, el desarrollar, el involucrar la resolución de problemas en el día a día de nuestro rol como docentes en matemáticas, es uno de los garantías a que cada uno de los aprendizajes que se den en el aula sean significativos y que los estudiantes tengan entusiasmo por aprender y tengan permanentemente el proceso en sí de investigar de ir más allá de una secuencia o un algoritmo como tal que puedan presentarse o enfrentar cualquier situación que les permita mostrar sus habilidades y que quizás si en este momento tengo dificultades en la división pues a través de otras estrategias que implementé me permitan más adelante tener esa habilidad para poder desarrollar cada uno de esos planteamientos que se me generó bueno eso era mi presentación muchísimas gracias profesora Yolima entonces en este momento ya tenemos una muy buena pregunta en el chat pero vamos a darle la oportunidad a que se junten un poco más de preguntas entonces mientras eso pasa profesora Yolima le gustaría mostrarnos algo hacemos apertura oficial de este momento de preguntas todos aquellos que tengan alguna por favor pueden escribir en el chat bienvenidos a participar mientras acumulan algunas preguntas profesora Yolima le gustaría mostrarnos algo como alguna referencia página o algo lo que usted ve bueno leerse el libro del método George Polia es fundamental hay que leerlo y apropiarse descubrir es un documento que de hecho tiene un conjunto de herramientas para todos los niveles de hecho este método de resolución de problemas de George Polia es implementado en la medicina en las en todo el componente científico y pues en las ingenierías está en tendencia la verdad está en tendencia durante la investigación me di cuenta que es implementado en muchos espacios y que dada la a la practicidad que eran cuatro momentos eran prácticos y como que se vuelven parte ya salíamos un poco de ese enfoque de el que nos enseñaron en la escuela vamos a resolver problemas datos y zoom la lista de datos desarrollo zoom desarrollo respuesta respuesta entonces ya lo hacemos un poco más coherente y pues la el involucrar la pregunta permitir que el estudiante pregunte es fundamental de manera que ellos puedan tener un poco más de confianza y que puedan ser partícipes de la construcción del conocimiento muchas gracias profesora entonces procedería a tener la primera pregunta o ver David escribir en los comentarios qué estrategia o sugerencia nos puede dar acerca del tiempo es decir para que los estudiantes no piensen en el tiempo que tienen para resolver que el tiempo sea aislado en su pensamiento y que la actividad se realice de manera activa y no bajo la presión del tiempo bueno el tiempo es fundamental y implementando la prueba diagnóstica tomé una sesión de clase de dos horas eran dos situaciones problemas sin embargo les costó más de una hora esto se va dando de forma gradual la verdad a medida que ellos adquieren habilidades para poder identificar y vivenciar cada uno de los momentos ellos lo van haciendo un poco más rápido pero inicialmente gasté dos horas con las dos preguntas ¿qué pasaba eso? no reconocían qué era lo que tenían que hacer de hecho yo me imagino que al propio le ha pasado que se le plantea al estudiante una situación ¿qué tengo que hacer acá? las palabras mágicas del docente lee el texto lee el planteamiento ah sí ya entendí entonces muchas veces los niños tienen ciertas dificultades de lectura que nosotros no las podemos percibir y pues esto lo que hace que esos procesos sean tan lentos y que pues muchas veces no ceden de hecho entonces a veces hay que tener tiempo ya llega el momento por lo menos en la prueba final que fueron los cuatro los cuatro ítems si lo desarrollaron en una hora lee ¿qué más se demoró? fueron los cincuenta y cinco minutos de la hora de clase pero poco a poco eso es de forma gradual aunque hubieron situaciones en las que se implementaron en grupos de aprendizaje si es importante empezarlos a a decirles bueno para eso tenemos diez minutos para eso tenemos cinco minutos la socialización va a ser de tanto ¿por qué? porque ellos van a empezar a optimizar y a decir esto es importante esto es importante esto no esto no de esta manera pues como que se va haciendo este proceso de adaptación un poco más más rápido y efectivo muchas gracias aquí tenemos un par de preguntas que plantearé como una sola Maruja nos te pregunta ¿para qué edades es factible realizar la aplicación de este método? y Claudia también pregunta si es posible implementarlo para niños de primera infancia pues mire que en lo que estuve investigando de hecho Paul ya dice que todos nacemos con el método científico entonces ahí se vive en los cuatro momentos el el solo hecho de observar que observo que veo entonces es un método que se puede implementar desde cualquier etapa de de ciclo escolar de tal manera que el estudiante no se condicione a que estoy trabajando un método de resolución de problemas sino que lo hagamos de manera por eso es que Paul ya nos dice que el docente es fundamental y tiene que ser un motivador y acompañante ¿por qué? porque somos nosotros los que ayudamos y orientamos a los estudiantes a que pregunte indague identifique cada una de las características o datos importantes comúnmente nosotros somos matemáticos desde que nacemos nosotros llevamos la matemática todo el tiempo hasta un bebé de tres años ya saben qué momento del día llega su papá o llega su mamá del trabajo entonces todas estas estructuras nosotros las vamos manejando es el momento y la forma como nosotros empecemos a involucrar en el niño el desarrollar el poder hacer esa lectura del contexto que se le presenta de la situación que se le presenta para poder dar como respuesta a cada planteamiento muchas gracias Santiago pregunta en esencia ¿cuál la diferencia entre este método y la forma como se enseña la resolución de problemas de la forma convencional? ¿cuál es la diferencia? pues pienso que desde el primer momento en el primer momento el solo hecho de identificar los datos yo sé que comúnmente de hecho a nosotros nos decían datos entonces ya sabíamos la Coca-Cola vale tanto esto vale tanto esto vale tanto sin embargo Paul ya nos nos lleva un poco más allá cuál es la incógnita qué es lo que se pretende cuál es la necesidad cuáles datos de estos son los importantes o no mientras que en el otro método que teníamos tres momentos de hecho no verificábamos no hacíamos una revisión en algunas situaciones porque si había algunos propios que decía verificación que era el último paso que teníamos que devolver pero en el segundo momento que es la concebir el plan si no se hacía bajo la estructura que se estaba trabajando en clase es decir una estructura multiplicativa no cumplía con el requisito Paul ya nos dice que nosotros podemos utilizar las herramientas que nosotros manejemos las habilidades que nosotros manejemos de tal manera que el estudiante pueda lograr identificar el patrón todo esto que les permite establecer relaciones de cambio y que hace que esas variables o esas incógnitas tengan respuesta Muchas gracias aquí Esnial pregunta ¿qué porcentaje de la población de estudiantes a las que se les aplica la prueba lograron el objetivo de manera satisfactoria? Pues era un grupo de 36 estudiantes de los 36 aproximadamente 30 implementaban el método los demás tenían problemas de lectura y escritura entonces eso se les dificultó pues ahí los pudimos identificar que el iniciar a resolver problemas pues tenía que ver era con un problema de lenguaje más no era un problema en esencia de matemáticas no era que el chico no supiera sumar o restar o implementar un algoritmo sino que tenía dificultades de aprendizaje algunos tenían dislexia algunos se les se les cruzaban las letricas entonces es un método muy efectivo realmente vale la pena implementarlo la verdad si los invito a que lo implementen lo estudien lo implementen es muy recursivo y la verdad es gratificante cuando el estudiante puede darle respuesta a una situación problema porque se llena de orgullo y se motiva ya a las siguientes sesiones profe y hoy que vamos a resolver entonces si es importante y si si es efectivo yo sé que yo sé que les va a dar resultados muchas gracias profesora en el momento de la presentación mencionaba la importancia de la prueba diagnóstica y me preguntaba qué tipo de recomendaciones tenía para plantear una buena prueba diagnóstica de pronto para los profesores que quieran implementar esta estrategia pues es que eso las pruebas diagnósticas son fundamentales yo creo que todos al iniciar el año escolar lo primero que hacemos es implementar una prueba diagnóstica así los chicos hayan estado en el año anterior bajo a nuestro cargo pero siempre es necesario implementar una prueba diagnóstica todo depende del ciclo escolar todo depende del nivel en que se encuentren los estudiantes entonces eso es lo que o sea el estudio que se haga al iniciar de la población pues es el que nos permite definir qué tan profunda voy a hacer la prueba diagnóstica y pues también mirar los antecedentes que se tiene de cada uno de los grupos eso es lo que nos permite como decir cuál es la la profundidad de hecho una prueba diagnóstica no necesariamente tiene que ser al inicio la puedo hacer dentro del proceso porque nos permite evaluar hacer ese seguimiento si se está dando hay avances o no entonces sí es es viable pero entonces todo es de acuerdo como al al ciclo en el que se encuentran los estudiantes al proceso que se venía del año anterior así muchas gracias Luis Carlos pregunta con este enfoque todas las clases se estructuran a partir de la solución de problemas o siempre es necesario dedicar sesiones de clases al desarrollo de elementos teóricos como conceptos y ejecución de algoritmos pues profe para mí fue un pretexto siempre empezaba una clase con un problema y el problema era el pretexto como para motivarlos para para invitarlos a que a que estuvieran conectados en la clase entonces para mí el problema fue el pretexto fue mi actividad inicial entonces involucra y ya la demás estructura que se diseña de acuerdo a la a la planeación que se tenga pues ya lo define cada cada uno listo muchas gracias también tenemos otra pregunta Moravia que dice si puedes dar otros ejemplos que ilustren mejor la aplicación de este método otros ejemplos pues pues de hecho en Colombia hay muchas investigaciones las cuales nos permiten pues en las cuales se han implementado esta estrategia en chicos de primero segundo y tercer grado de primaria por ejemplo existe pues cada una de las situaciones problema de hecho que tomé son situaciones problemas que están tomadas desde la base de datos de evaluar para avanzar y las pruebas a ver que son un banco de herramientas que tenemos ahí al alcance y pues son las que nos permiten como como tener esas otras oportunidades y que ellos tengan como esa preparación para algo que va a ser estándar entonces ahí en Colombia se está implementando en este momento hay muchas investigaciones en torno a la implementación del método de George Paul ya como tal entonces si es fundamental y yo sé que van a encontrar una infinidad de material con respecto a este a este método muchas muchas gracias en los comentarios René pregunta cómo pues cómo pueden acceder a esta propuesta o investigación profesora Yolima de casualidad está subida en nuestra plataforma Funes o cómo podemos acceder a esta investigación bueno en el mes de mayo va a salir una publicación el artículo que está que tiene como nombre enfoque resolución de problemas de George Paul ya en el desarrollo del pensamiento variacional con la revista docente 2.0 y la tesis de este proceso de investigación está en la base de datos de la Universidad de Pamplona Muchas gracias aprovecho este comentario para pedirle que por favor coloque su correo en los comentarios así las personas que de pronto quieran comunicarse con ustedes hacerle preguntas más específicas puedan hacerlo con mayor facilidad mientras tanto hay otra pregunta y es ¿cómo podemos usar estos procedimientos para identificar los errores de los estudiantes? no la estamos escuchando profesora Jolín ¿cómo podemos qué? ¿cómo podemos usar estos procedimientos para identificar los errores de los estudiantes? pues es que la facilidad del método de Paul ya nos dice que bueno son sus cuatro momentos pero él no es que hice el primero y ya ahora voy a hacer el segundo no hice el primero voy a hacer el segundo pero en el momento de hacer el segundo tengo que hacer una revisión lo que hice en el primero en el segundo momento identifique mis estrategias ya sé por dónde lo voy a hacer el algoritmo que voy a implementar me voy al momento tres entonces necesariamente tengo que tener claro que hacia dónde voy que fue lo que yo vi en el momento uno qué estrategias son las que voy a implementar para ahora sí darle 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 cabida y desarrollarlas como tal entonces constantemente se hace como hay seguimiento si se implementa hay seguimiento en cada uno de los momentos entonces es constante el seguimiento que se hace en la implementación vale muchísimas gracias aún tenemos otras preguntas pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para preguntas todos aquellos que tengan una pregunta para la profesora Yolima por favor pueden escribirle a su correo el cual ella ha colocado en los comentarios muchísimas gracias profesora Yolima por esta presentación fue muy interesante felicitaciones por la alta asistencia del día de hoy muchísimas gracias por sus aportes y también a todas las personas que participaron de esta sesión profesor Pedro le gustaría agregar algo gracias Mariana muchas gracias profesora Yolima como te puedes dar cuenta has tenido un éxito rotundo hacía un tiempo que no superábamos los 100 asistentes a una sesión entonces felicitaciones no solamente por la cantidad de personas que asistieron sino porque aún se mantienen en la sala lo que significa el interés por el tema pero sobre todo la calidad del trabajo que has realizado y la claridad de la presentación entonces muchas gracias yo creo que si tenemos aquí colegas interesados en hacer presentaciones por favor no piensen que tienen que hacer una presentación con la calidad que la ha hecho la profesora Yolima no tienen que hacer una maestría para hacer una presentación de una experiencia de aula pero la profesora Yolima si nos ha transmitido un par de ideas que son muy importantes cuando ustedes ojalá se lancen a hacer propuestas para este espacio y es la claridad de identificar un problema de diseñar una estrategia de implementarla de recoger información sobre esa implementación y de sacar conclusiones con motivo de esa información entonces pues los invitamos los seguimos invitando a que se postulen a este espacio Mariana ha estado enviando mensajes de correo electrónico y también por los grupos de whatsapp para todo esto Mariana tú tienes tú quieres presentar algo sí señor me gustaría mostrar la página y cómo pueden inscribirse entonces voy a tomar un momento de la página profesora en este momento están viendo perdón aquí están viendo la página de OE este es el enlace para entrar a nuestra página en esta página podrán encontrar información de postgrados información de cursos entre ellos algunos gratuitos podrán conocer un poco más de la comunidad y podrán acceder a diferentes recursos entre los cuales tenemos las reuniones virtuales reuniones virtuales como la que acaba de hacer la profesora Yolima pero también reuniones de expertos invitados aquí está el programa de las reuniones oficiales aquí está la información para participar como ponentes solo tienen que enviar su postulación llenar algunos datos y aquí también podrán ver las conferencias que hemos hecho anteriormente entonces por ejemplo si quieren ingresar a la a la charla de la profesora Yolima en las comunicaciones de innovación está su perfil está el título de la presentación el resumen y podrán encontrar aquí el enlace a las transparencias entonces hay algunos comentarios sobre si podíamos compartir las transparencias y están ya aquí en nuestra plataforma Funes y están también en la página web ingresando de la forma en la que acabo de mostrarles aquí podrán encontrar las transparencias podrán encontrar la información sobre la profesora Yolima sumen la fecha y lo que puedan necesitar de este trabajo listo voy a dejar de compartir listo el video de la grabación estará disponible a partir del día de mañana en nuestro canal de youtube también estará disponible ahí mismo donde les mostré que están las transparencias de la profesora Yolima y eso sería todo muchísimas gracias por su asistencia de acuerdo a la pregunta sobre el certificado de asistencia cuando ustedes ingresaron por el enlace tuvieron que llenar un formulario con sus datos correo nombres país etcétera de acuerdo con esos datos nosotros les enviamos a sus correos a partir del día de mañana la constancia de que se estén el día de hoy si cumplieron con el tiempo mínimo eso sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias Mariana invitarlos para nuestra próxima reunión que va a ser del próximo sábado en una semana claro que sí es decir es decir el sábado 24 a las 9 de la mañana hora de Colombia tendremos una conferencia de la profesora Natividad Adamus de la Universidad de Córdoba en España y están muy invitados es lo que nuestra querida colega Paola llamaba la pijamada de UED podemos asistir a esa reunión un sábado en la mañana en pijama y aprender de nuevo entonces pues muchas gracias profesora Yolima yo quiero agradecerle a Mariana por toda la gestión organización de esta reunión y desearles a todos los colegas una feliz noche y nos vemos muy pronto muchas gracias muchísimas gracias hasta luego hasta luego gracias